Música Y eso es De los nuevos reos De la conquista Para ti Que la goza compadre Música 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 Puro conquista Música 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 Sabrosito, sabrosito Música 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 Los abrazón ¡Venga! ¡Vamos sí! ¡Te lo uní! ¡Vamos listo! ¡Por siempre! ¡No se! Ahora seguimos Seguimos votando Con la música regional Sabor, asentimiento, musical Desde la tierra verde, Gajalón, Chiapas Con amor Se goza bonito paisano Bótala bonito Para todos Chiapas Rico, sabroso Zapateale bonito paisano Rico Así se goza bonito Y eso Que bonito Sabor, asentimiento, musical Para ti Gozala Ánimo, ánimo, ánimo Eso es para que la goce Rico, bonito Para todos Chiapas Con amor Nos vamos Con Chilón Rico Se goza Se goza Se goza Gozala bonito Paisano Para toda la raza bailadora Rijo Rijo, sabroso Nos vamos Nos vamos Vamos bailando Vamos bailando Vamos a ver Oh Hey Y eso es Música regional Trayendo Desde Chame Club Para toda la gente Venga ya Música Música para bailar Y que suena Y que suena morir Música Y de nuevo regresamos Con tus amigos Con tus amigos Hoy y siempre Conquista Conquista Con lo bonito Y toca lo bonito Y tomar Como tú sabes Conquista Y no hay más Música 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 Y seguimos recordando Y seguimos recordando La música regional El estilo Y la conquista Conquista Como siempre Eso es Música 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 Esto es para que la voz es Música Para todos Chiapas con amor Música Al estilo único De sus grandes amigos Hoy y siempre Sentimiento Música Desde Yajalón, Chiapas Con amor Música Seguimos apacheando De raza Música Uy 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 Eso Música Música Vamos a lo bonito Paisano Música Música Que suena Que suena Bonito Paisano Música Rijo Sabroso Música Y esto es para que la goce Música Música Recuerden Recuerden que somos hoy y siempre Sentimiento Música Desde Yajalón, Chiapas Desde Yajalón, Chiapas Para ti Se goza bonito con la música regional Música Con amor Música 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 Para todos Música 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 Este es para que la goces bonita Música Música ¡Rico, sabroso! ¡Vos a la bonita paisano! ¡Rico! ¡Van a todos los chapos con amor! ¡Y nos vamos! ¡Y vámonos a pateando! ¡Para y a todos los chapos! ¡Música! ¡ksenad! ¡Trayendo! ¡Y nos vamos! Desde Chávez Club Para toda la gente Por conquistar y no hay más Y seguimos entonces zapateando Rescatando de la música Rescatando de la música Rescatando de la música Rescatando de la música Conquista por siempre Eso es Chela Bonito Y eso es lo que suena Al estilo Que lo conquista Para que la goces, mi gente Que le gusta Rico y sabroso Sabrosito, sabrosito Zapaté Zapaté Saludamos Para todos los músicos En parte de sus amigos La conquista Chela Chela Oh Hey Ahora seguimos Seguimos zapateando Más música Rey Joan Ánimo paisanos Para toda la raza bailadora Recuerden que somos hoy y siempre Sentimiento Música Música Desde Yajalón, Chiapas Con amor Música Se goza, se goza Música Rijón Esto es para que el agua es bonito, paisano Para todo Chiapas con amor Se goza bonito, se goza bonito Y esto es para que el agua es bonito, paisano Así se goza bonito Para toda mi gente bonita Que viaja a los Chiapas con amor Bótala bonito, paisano Y eso Rico, sabroso Y esto es para que el agua es bonito Nos vamos hasta Chiapas Con sabor A sus grandes amigos ahí siempre Sentimiento Musical Que bonito Ah, ah, rico Vamos a la bonito Sabor Al sentimiento Musical Para ti Se goza Se goza Se goza Goza la bonito Eso es para que la goce Nos vamos bailando Rico, sabroso Oh, 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 oh Música Y ahora gozano Música regional Música Y esto es de lo nuevo Nabo De la conquista Y esto es de lo nuevo Y ahora gozano Música Ay, la llavas Música para bailar Y loco es lo bonito Como tú sabes Recuerde que somos sus amigos Hoy y siempre conquista Y desde la tierra chico Eso es compadre Música Música Recordando De la música tradicional Aquí en nuestro pueblo Música Conquista Y no hay más Música Dale sabor Dale sabor Dale sabor Música 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 Se goza Música Y nos vamos Música 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 Bocuquista por siempre Y eso, una sabrosura, rico Recuerden que somos hoy siempre Sentimiento, música Viajalo en Chiapas, con amor Vamos a la paisa Rijo Jujuy Eso es para que la goza sea por razón Y échale Se goza bonito, se goza bonito Para todos viajanos Y nos vamos a estar en Chiapas, con amor Rico Así se goza bonito Uy, uy, uy Esto es para que la goza sea Y nos vamos a estar en Chiapas, con amor Se goza bonito, se goza bonito Se goza la maripita, compadre Rijo Y nos vamos a estar en Chiapas, con amor Y nos vamos a estar en Chiapas, con amor Y nos vamos a estar en Chiapas, con amor Esto es para que la goza sea por razón Y nos vamos a estar en Chiapas, con amor Y nos vamos a estar en Chiapas, con amor Y nos vamos a estar en Chiapas, con amor Se goza bonito, se goza Y nos vamos a estar en Chiapas Y nos vamos a estar en Chiapas, con amor Y nos vamos a estar en Chiapas, con amor Y nos vamos a estar en Chiapas, con amor Y nos vamos a estar en Chiapas, con amor Y nos vamos a estar en Chiapas, con amor Y nos vamos a estar en Chiapas, con amor Y nos vamos a estar en Chiapas, con amor Y nos vamos a estar en Chiapas, con amor Y nos vamos a estar en Chiapas, con amor Y nos vamos a estar en Chiapas, con amor Y nos vamos a estar en Chiapas, con amor Y nos vamos a estar en Chiapas, con amor La conquista Y no te me confundes, compadre Y esto es Al gusto De la razón ¡Alegué! Si se goza Y así se baila Música tradicional Pero con la conquista Para tal Saludamos A mi compa Rafa Musical De Chave Clomín Y como no Saludar a mi compa Enías A mi compa Santiago De los viajeros y la excelencia Que parte de sus amigos Conquista Por siempre ¡Chale! Música 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 Otro sabonito Te gozo, te gozo Algo sabonocito Te baila bonito paisano Para los chiapas con amor Sabon Asentimiento Oficial Te viaja a los chiapas Con amor Ótalo bonito paisano Algo para bailar Sabonito Algo de música regional Así se goza bonito Ánimo, ánimo, ánimo Al estilo único Sentimiento Sentimiento Musical Para ti Uy Uy Osalá Para todos chiapas con amor Para toda mi gente bonita Y a los chiapas Y nos vamos Hasta aquí los chiapas con amor Rico, sabroso Esto es para que la goces bonito Y esto Osalá Osalá Rico, rico Se goza bonito Se goza bonito Osalá Uy Uy Para toda la raza bailadora Por supuesto Que bonito paisano Rico, sabroso Se goza Se goza Y nos vamos Y nos vamos Bailando Oh Hey Amén Tan